Y hay ciudadanos, muchos ciudadanos que no se identifican con los partidos políticos y sus candidatos, entonces ese es un camino importante para que esos ciudadanos que no se identifican con partidos políticos pues tengan la posibilidad de elegir un candidato independiente. Me parece que sí, va a haber municipios en los cuales sí es viable que haya candidatos independientes. ¿Municipios, pero no para la gubernatura? Lo veo difícil, pero puede haber personas valientes que a pesar de las complicaciones que haya en cuanto a financiamiento, en cuanto a la obtención de respaldo ciudadano, que la ley pide como mínimo, pues yo creo que puede haber también personas que sí lo puedan capitalizar. El escenario es complicado incluso hasta para partidos políticos. O sea, no es privativo de candidatos independientes. ¿Usted sí lo visualiza como un foco rojo en Michoacán, igual que Camarito, Chihuahua? No, yo no hablaría de foco rojo. Yo creo que se están haciendo, al final de cuentas, tanto el Instituto Electoral como el Tribunal Electoral de Michoacán están haciendo lo necesario para evitar que haya complicaciones mayores. Y yo no hablaría de un foco rojo. Yo creo que hay condiciones muy alentadoras para que el proceso electoral del próximo año se realice conforme a los parámetros que exige la ley. ¡Suscríbete al canal!